Salud 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 A ver que hay algo ser lo suficiente Hay hombre, pero el hombre al cuento es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre al cuento es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Que se pare el tiempo Que deje de correr y que se pare el minotero Que no quiere enrajecer Que se pare el tiempo Que deje de correr y que se pare el minotero Que no quiere enrajecer Alería, alería Olímpico, tropical y con sabor Cherebro, sones Hasta las seis de la mañana Hoy sí Síganlo Yesenia Y los ricos vinos Julio para tu tío Agüita nomás Agüita nomás Bueno Andrés Agüita, agüita, agüita Andresito Acevedo, familia Acevedo Y ahora, ahora Sabrosura, sabrosura Sabrosura, sabrosura Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me miran tus aventuras Cuando otros hombres hay en mi hogar No lo creo ni lo creeré Y si vos sigues, si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a mi hogar Si has engañado a otros hombres Se has engañado a otros hombres ¿Qué qué? De mí no te burlarás Si el mono sabe que pa' lo trepan Te equivocaste de pala o petra me voy No salgo de pala o petra Sácalo esta sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eres así, mamá No salgo de pala o petra Sácalo esta sin vergüenza Que eres tan fea y coqueta Si le amas que me orquesta No salgo de pala o petra Sácalo esta sin vergüenza Toma, toma Dale como a llovito Alegría, alegría ¿De qué? Baila ¿Con quién? Los olímpicos Ya tú sabes Los olímpicos Baila Los olímpicos Los olímpicos Ay, 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 ay Manejate junto a Marío Rrrr Que has olvidado Me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres por el corral Uy Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres ¿Qué, qué? De mí no te burlarán ¿Cómo no saben que palotrepa? Te equivocaste Palometra Me voy Salgo de palometra Sé que le hace sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que le hace sinvergüenza Salgo de palometra Sé que le hace sinvergüenza Que eres tan fea y conqueta Así la madre me orquesta ¿Qué? Salgo de palometra Sé que le hace sinvergüenza ¡Toma, toma, toma! ¡Caballo! ¿Qué sé? ¡Toma! Los olímpicos ¿Qué señas? ¿Con quién? Los olímpicos Ya tú sabes ¡Toma! ¿Con quién? Los olímpicos ¿Qué más fue? ¡Toma! Los olímpicos ¡Buenas veces! ¡Zorazura! Rico Y arriba los brazos Las solteras ¿Dónde está la solteras? La mano arriba ¡Toma! ¡Manos! ¡Arriba! Las chelas ¡Arriba, arriba! Al llegar la noche Y me encuentro solo Pago por la casa Como una sombra Y abro la ventana Y miro hacia el cielo Y entonces le digo No te tengo miedo ¡Soledad! 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 ¡Arriba! ¡Sí! ¡Lorazos! ¡Sí! ¡Mujeres! ¡Sí! ¡Varoles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, soledad! ¡Ay, soledad! ¡Soledad! ¡¿Dónde están las solteras? ¡Ay, soledad! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡No, no es real! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esa galleta! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Aquí de chicha! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Vamos, que sería! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! Ya hace mucho tiempo Que eres tú mi amiga Compárate a mi lecho Y hasta mi comida Si voy por la calle Tú vas a mi lado Tu fiel presencia Ya me he acostumbrado Soledad 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 ¡Eh, perrito! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Como sea, como sea ¡Eso! ¡Ay, eh! ¡Dale! ¡Ataque, ataca, ataca! ¡Ataque! ¡Ay, soledad, soledad, soledad! ¡Rica! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Ay, soledad, soledad, soledad! ¡Vamos, Yesenia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ya no puede, ya no puede! ¡No, cara! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Su palo! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Su palo! ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, su palo! Para Yesenia, hoy es tonomásico ¿Dónde están los aplausos para Yesenia? Que diga la santa, que diga Yesenia ¿Dónde están la gente de Chavín? Arriba los brazos Los amigos de Ica, la gente de Pisco La gente de Fundo Amarillo Gozando ¿Y dónde están la gente de Chincha? Arriba todos los chinchanos Para mi amigo Michel Buena Michelin Gozando de la fiesta En compañía de su esposa Para toda la familia Bebe, ahora sí Gózalo, disfrútalo Y esa canción Para todos los hombres mentirosos Así como tú comprenderás Julio Julio Buena Chavo Para Boticas El Vianney Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decidí que no Pero tú me hiciste lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide Que hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Y que te olvide La cantamos La mujer es como dice Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Y a pesar de todo Si tan solo me contara Le perdoné una Le perdoné dos La tercera es la vencida Dije igualito Sigue igualito Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide Que hasta me exige Que no te perdoné Que no vuelva a verte Jamás en mi vida Y que te olvide Las mujeres como dice Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Porque el hombre promete Promete a esa que Y arriba el brazo Como dice Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y esa presa no termina Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¡No, vale! ¡Salud! Con esta luz aplauso para Yesenia ¡Feliz cumpleaños Yesenia! Cualquier cantidad de cerveza para Yesenia ¡Feliz cumpleañosasan! Gracias por ver el video.